Los contratos, a pesar de que te puedan tener una cláusula de rescisión calculada en base a lo que quieras, al sueldo que ha ganado el piloto, a la inversión del equipo, da igual, tengan o no tengan esa cláusula y estés dispuesta a pagarla o no, en los contratos de las fábricas japonesas y también las europeas, si una fábrica no te quiere dejar ir a otro equipo, en este caso, no te vas, aunque quieras pagar. Es el caso, por ejemplo, de Yamaha, de KTM, que en un momento dado han tenido que dar la carta de libertad a pilotos para que se puedan ir a otro equipo. Tú tienes el derecho a no correr y quedarte en casa, pero a irte a otro equipo, si no llegas a un acuerdo, como llegó Maverick Viñales con Yamaha, que no tenía una cláusula exacta de un precio exacto, sino que llegara a un acuerdo, entonces mi opinión, y voy al grano para no enrollarme, que es lo mío, es, creo que Marc simplemente está desgastando a Honda para que se den cuenta que no le están pudiendo dar una solución que él necesita, por lo que todos sabemos, porque él quiere ir a por la novena y a por la décima y necesita la moto que le dé y no tiene el tiempo ni la paciencia ni la motivación para seguir trabajando en esta moto, que igual esta moto tiene un recorrido, pero él no tiene el tiempo. Mi opinión es que ahora mismo Marc está jugando al desgaste para que acabe cediendo Honda HRC, le deje libre, pagando o no pagando, pero repito, por contratos con japoneses sobre todo y tal, si no le dan esa libertad no se podrá ir a otro equipo, se podrá ir a su casa. Y esa es mi opinión, me puedo equivocar, no estoy sentenciando, pero creo que es un tema legal la estrategia, creo que está más cerca de irse que de otra cosa, porque es lógico también, porque necesita motivación y yo también creo que él en ese sentido va al grano y ya no tiene más tiempo. Y a partir de aquí, pues veremos si le sale bien. Tiene una suerte, que tiene apoyo directo y claro de Alberto Puch. Y todo lo que hablamos nosotros, los japoneses no les llega, porque los japoneses están en su mundo, pero su intercomunicador con Japón es Alberto. Y Alberto está más por la labor de ayudarle a buscar una salida, insisto, no es información, en mi opinión, que otra cosa. Hasta aquí mi opinión. Yo ya luego, como acaba, ni idea. A ver, un par de cosas. Lo primero, Borja, que no estás ahora mismo en directo, porque se te ha colgado la llamada y ahora me apareces boca abajo. Cuelga y vuelve a llamar y te meto en el directo, ¿vale? Porque si no vas a aparecer boca abajo y no queda bonito. Dicho esto, y mientras Borja se reincorpora y Zaskun, dos cosas. Primero, quiero saber tu opinión, evidentemente, porque tú además hablaste con Marc ayer, justo después de la carrera o poco después de la carrera. Y luego otro apunte que yo creo que es un poco de sentido común también, ¿no? Sea buena o no el nuevo prototipo, es difícil tampoco sacar conclusiones extraordinarias con el puñadito de vueltas que haya dado hoy, aunque ellos tienen la sensibilidad para detectar según qué cosas muy pronto. Sí, en un formato test es imposible, solo con las vueltas que han dado por la mañana, sacar conclusiones. Pero incluso en una jornada de test es imposible sacar conclusiones. Ya de salida todos te dicen, seguro que mañana rodaremos más rápido porque la pista tendrá más goma, porque todos iremos mejor. Gracias.